¿Qué es la Fundación Cancún Center? Y como bien el nombre lo menciona, buscamos los apoyos, las alianzas a través de los congresos que nos llegan. En 2019 tuvimos 16 eventos, de los cuales de venta de artesanía y de productos del campo fue una venta de 514 mil pesos y fracción. Y aproximadamente, la verdad es que no tengo ahorita el dato de cuántas personas beneficiadas, pero nosotros hemos trabajado con alrededor de 50 grupos, 50 artesanos. ¿Cuál ha sido lo más difícil reactivándose en esta temporada de pandemia? Pues mira, Fundación como tal nunca dejó de estar activo. El 2020 realmente toda la función que tuvo Fundación Cancún Center fue de asistencia humanitaria. Todo el 2020. El 2021 pues ya vienen como proyectos más planeados para 2022 y 2023, donde incluimos, seguimos incluyendo el tema del consumo local, el consumo responsable, el comercio justo para estos artesanos y productores del campo. Otra parte que hacemos es que la mayoría de los congresos que nos llegan son de medicina. Lo que hacemos es igual con los organizadores de los eventos, los invitamos a participar en jornadas de salud para llevar a Zona Maya, ya sea para dar prácticas de prevención, consultas gratuitas, y nuestro top ten es las cirugías gratuitas, pero no hemos podido completar ninguna. ¿Cuándo pueden iniciar para completar ese tipo de beneficios? ¿Qué tipo de operación? Pues la operación depende mucho del tipo de congreso que llega. Entonces se ve desde que se licita donde se acepta que el Cancún Center va a ser como la sede oficial de ese congreso de medicina. Ya una vez concretado el congreso, pues entonces ahora sí presentamos como el programa. Y de ahí empezamos a buscar todos los apoyos. Pero esto requiere de mucho esfuerzo y de muchísimas alianzas. Porque no solamente es el tema médico particular, sino también hay que ver el tema social, el tema con gobierno, con sector salud. Hay que involucrar a todas las partes. El tema de la academia, para saber también cómo vamos a llegar a las comunidades, qué se les va a transmitir, cómo se les tiene que dar la información para que puedan participar. ¿A cómo se quiere desagregar? Pues los esperamos este 30 de noviembre y 1 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es un evento con causa, es un evento con sentido. La reactivación económica no solamente es de la parte de las empresas, tiene que ir todo en conjunto, caminar solidarios y parejos. Entonces es para todos. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.